Yo sigo en la misma postura, quiero la verdad de mi hija, hipotéticamente seguimos pensando como familia que Devani fue asesinada, expresó Mario Escobar Salazar, padre de la joven estudiante de leyes, luego de ser reportada como desaparecida el 9 de abril, fue localizada sin vida y en estado de descomposición 13 días después en el fondo de una cisterna en el motel Nueva Castilla en el municipio de Escóvedo, de acuerdo a información de Agencia El Universal y el portal El Imparcial. Escobar Salazar comentó lo anterior al salir de una reunión de más de tres horas que llevaron a cabo en el edificio de la Fiscalía Especializada en Femicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, integrantes de la Comisión Interinstitucional que se conformó para el esclarecimiento del caso y en la cual participan representantes del Gobierno Federal, Gobierno de Nuevo León, las Comisiones Locales y Nacional de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de Justicia del Estado y los padres de la joven estudiante de leyes.